Occidente 30 días, información veraz y objetiva. J. Mario, ¿qué piensa cuando se desplaza a diferentes lugares de la geografía colombiana y recibe el saludo y la gratitud de esas personas a las que usted llega todos los días a través de la televisión? La gente es muy especial, la gente es inmensamente afectuosa, cariñosa. Y hay una cosa que es casi imposible, casi imposible, y es que cada ser humano que me cruzo hoy por hoy en el camino, que me da la mano, lo que quiere realmente no es estrechar mi mano, sino tomarse una foto. Y eso es muy demorado. Antier casi me dejé el avión por una foto. Pero donde yo le diga a esa señora que no, los insultos van, allá estaría, quién sabe qué cosas diciendo. Me tocó parar. Aguantar un segundo a que yo llegara al avión, pues quizá porque era J. Mario, me había visto el teléfono y después ese señor debe ser bravísimo, porque eso, claro, hay que crear alguna historia alrededor del personaje. Pero sí, el 100% de las personas se quieren tomar una foto y quieren estar ahí en la foto. Y habitualmente ponen a tomar la foto a alguien que no sabe tomar la foto. Ay, ¿y esto dónde es? ¿Dónde le hundo? Y entonces yo voy a estar en la conferencia con un familiar y yo estoy sufriendo no por la conferencia, ni por la técnica, ni por el micrófono, ni por la reacción de la gente. No, el final. Cuando hay 500, 600, 700 personas, tómese las 700 fotos. De todas maneras, en lo que yo trabajo, el trabajo que yo escogí, que no es nada raro, yo podría ser cajero de un banco. En el trabajo que yo escogí, yo tuve todas, todas, todas las obligaciones, todas, el de ser buena gente, el de sorreír siempre, el de decir siempre que sí, el de abrazar a todo el mundo, todas las obligaciones. Y perdí todos los derechos. El derecho a descansar, el derecho a irme, el derecho a dormir, el derecho a comer tranquilo. Porque yo no puedo comer tranquilo porque tengo que tomar la foto. Y si no se toma la foto, este es un hijo de este. Porque está comiendo y no fue capaz de interrumpir esa comida, siquiera 700 veces, para tomarse 700 fotos. Pero ese es un derecho, yo perdí todos los derechos. Y eso ya me enseñé y estoy claro en eso. Que al trabajar en lo que trabaja, gané y obtuve todas las responsabilidades, todas las obligaciones y perdí todos mis derechos. Pero al encontrarme con la gente y ver la sonrisa de un niño, de una señora, de un abuelito, de una persona que te grita con un cariño, Jotis, Jotica, Jota, como una cosa con cariño, es una persona cercana que se ha metido a las casas. Yo me siento importante. Se lo pueden decir aquí en esta asquería donde estoy, se lo pueden decir en cualquier parte, en un restaurante. Yo nunca hago una exigencia de nada, yo no pido nada, yo no exijo nada, yo no pido que me den nada, que me den un trato especial, nunca digo cómo es el carro, ni qué tiene que haber en la habitación. Nada, yo soy una persona común y corriente. Nací en el seno de una familia pobre, muy pobre. Yo lo cuento en la conferencia y les cuento por qué. Muy pobre. Pudiendo ser muy, 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 muy ricos. Mucho, mucho. Habiendo perdido toda esa riqueza que hubo en un momento. Eso lo podrán ver en la conferencia, porque ahí está la historia de qué fue lo que pasó. Y en medio de esa pobreza yo aprendí, por ejemplo, cuando las dificultades de alimentación que teníamos una familia de 10 hijos, en medio de la pobreza, yo aprendí que comía del todo. Yo como lo que me pongan en el plato y no dejo nada, me sirven poquito cómo quedó bien, me sirven mucho cómo quedó bien, así a reventar, porque aprendí que no se separa nada del plato. Ni la cebolla, ni el ajo, ni la zanahoria, ni el hígado, ni el bofe, nada se separa del plato. Yo aprendí eso. Pero igual que no separo nada en el plato, en mi vida no separo nada. No separo la gente, quiero la gente, son negros, blancos, azules, verdes. Tengo un hijo de 24 años. Y mi hija, este mundo está loco, tiene 24 años. Es graduado en cine en los Estados Unidos, está haciendo un máster en bellas artes allá. Vive de ser mecánico de bicicletas, es mecánico en un taller de bicicletas. Mi hijo, estuvo becado en la universidad y sigue becado en la universidad. Mi hija igual, estoy en los Estados Unidos, trabaja en un almacén dependiente, vendiendo ropa. Y, pues bueno, buenísimo, el país es buenísimo. El país es buenísimo. Si fuera el presidente mundial de Apple, me parecería igualmente bueno. Eso, están trabajando y están luchando. Pero mi hijo, que es muy brillante, muy, muy brillante, y un hombre inmensamente serio, es hasta antipático y fastidioso, pero es muy buena persona. Mi hijo dice, este mundo está loco. Él es ciudadano gringo y vive en los Estados Unidos por muchas razones. Que otro día se los cuento, pero mi hijo dice, yo vengo aquí y oigo, si es ven uno, si es ven tres, es trato cuatro, es trato uno. A todo el mundo lo tienen dividido. A todo el mundo lo tienen dividido. Y cuando uno pasa a otras cosas, los negros que se autodenominan afrocolombianos, son colombianos, son colombianos, dice mi hijo. Pero más importante que eso, que negros, blancos, azules, gordos, flacos, calvos, flacos, bonitos, feos, yo no creo que a nadie sea feo, pero igual, la gente los divide y reparte, lo único que hay es seres humanos. No hay ninguna otra cosa. Pero a los políticos les encanta dividir, repartir, pero es por aquello de divide y vencerás. Si yo divido, divido, entonces a quien le regalo cosas y cuota por mí. Divide y vencerás. Y nos ha enseñado a dividir. Yo no creo en esa división. Como mi hijo, al igual que mi hijo.